Presidente, no es que ayer terminamos tarde y a pesar de eso yo fui para Moca y volví aquí. Bueno, gracias Presidente por la oportunidad de expresarme ante el hemiciclo a los diputados y diputadas. Solamente quería referirme que nosotros como legislador el 8 de marzo del 2022 sometimos un proyecto similar al que se está conociendo hoy en día, el cual apoyamos. Nuestra única diferencia que lo pudimos hablar y dialogar con el Presidente de la Comisión es lo referido a lo que mencionó el compañero Meli, de que las funciones del Tribunal Superior Electoral para reconocer las rectificaciones de actas se pueden hacer, como se hacían antes, a través de la Cámara Civil de cada distrito judicial. Es una forma de descentralizar y de quitar ese tapón que puede hacerse en el Tribunal Superior Electoral. Eso era lo que decía el proyecto que yo sometí. El Presidente de la Comisión me aseguró que después de aprobarse este proyecto, en la siguiente legislatura vamos a hacer una visita al Tribunal y vamos a analizar un ching más de lleno este sometimiento que yo tengo, que también lo hizo Meli hoy, que es de que se pueda valorar que desde cada provincia se pueda hacer este tipo de ratificaciones de actas para eliminar ese trámite de que tiene que venir a la capital a depositar esos documentos o a hacer cualquier diligencia. Así que nosotros valoramos este proyecto, solamente garantizar que después de que inicie la nueva legislatura podamos entonces seguir dándole cabida a este proyecto que nosotros sometimos el 8 de marzo de 2022 sobre las ratificaciones de actas para que puedan ser conocidas a través de la Cámara Civil de cada Distrito Judicial. Muchas gracias, Presidente. Santiago Milorio. Dos minutos.